Una situación por demás de crítica y delicada es la que se vivió esta mañana y quizás desde hace unos días también, en una escuela del barrio Yapeyú llegaron los padres y en realidad para poner en agenda, visibilizar denuncias por abuso sexual. Este era el momento en cuando en las primeras horas de esta mañana un grupo de padres se apostó y se manifestó frente a la escuela Sefenino Namucurá la que está ubicada en calle 12 de Octubre, el 9400 del barrio Yapeyú debido a una denuncia de un presunto abuso sexual que habría ocurrido dentro de la institución educativa. Una de las madres que denuncia esta situación, una de las familias, asegura que en principio llevó a la criatura al hospital Iturraspe para que constaten su estado de salud porque esta nena de entre 5 y 6 años había manifestado dolores. Finalmente confirmó el diagnóstico en otro de los efectores de la ciudad como es el hospital de niños, el Orlando Alacia. Por supuesto que las autoridades de la institución de esta escuela activaron los protocolos de rigor en estos casos. Se separó al docente que está acusado y tomó intervención el Ministerio de Educación. En el momento que llegó la manifestación por parte de la familia de la niña supuestamente abusada fue acompañada también por un grupo de padres que ante esta situación se requirió también la presencia de la policía en el colegio. La directora inmediatamente informó que se activaron los protocolos necesarios, se informó al Ministerio de Educación para solicitar la presencia de sus respectivos supervisores y se informó que el docente cuestionado o denunciado no se encontraba en el establecimiento por ser de un área específica que solamente asiste dos veces por semana al establecimiento. La primera en llegar a la institución fue la mamá de una de las criaturas. Inmediatamente la apoyaron otros padres y apareció una segunda mujer, una segunda denunciante también, respecto del mismo profesor. Esto es lo que pasaba esta mañana en la escuela Seferino Namúncura en Barrio Yapeyú. La retiré el martes, ella, es un día normal, pero estaba media inquieta, media rara y a la noche habló, me dijo que le dolía la parte de abajo, que se había golpeado y yo le digo, ¿cómo te golpeaste? Y me dice, no, en el jardín una compañerita mala me hizo caer, me hizo mal. Y yo le digo, ¿pero cómo te caíste para golpearte ahí abajo? Y me dice, no mamá, me dice, me caí, ya está, no me duele más. Y yo le digo, decime, porque yo voy a un lío en la escuela y ella se asustó. Y me dijo que no, que no, porque el profesor se iba a enojar mucho con ella y con la maestra y que ella no quería que le pase nada a la escuela. Entonces agarró y me dijo, por favor mamá, no quiero tener problemas, me dijo una nena de cinco años. Y me decía, yo tengo algo guardado en mi pecho que no te puedo decir, yo tengo algo guardado en mi corazón que no te puedo contar, pero es algo malo y te va a hacer mal. Entonces la llevé al hospital de niños y en el hospital de niños me dijo que sí, que estaba irritada y que vaya al otro día y que me fije que la iba a revisar una ginecóloga de niña. A lo que me voy a la comisaría de trata de personas y me hicieron la denuncia y me llevaron con el médico policial y me confirmaron que él la había manoseado. Y ella empezó, le confesó a todo el médico policial porque sintió confianza, porque había otras doctoras y se sintió en confianza y contó.